En nombre de Café de Velasco los invitamos para que vengan el sábado a celebrar junto a sus madres con unos ricos desayunos, once y una rica cena para que puedan reservarlas y le entreguen todo el cariño que se merecen en este día tan especial. También los esperamos el resto del mes con nuestros ricos cafés, sándwich, comida, ricas pizzas, lo que usted guste, a la carta, el pub en las noches, con música agradable, con un ambiente agradable. Les reiteramos que Café de Velasco con todo su personal les envía un cariñoso saludo a todas las mamás del Valle.